Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Oigan, aquí realmente los escuchamos y escuchamos lo que quieren y por eso es que está con nosotros otra vez mi amigo César. Hola, hola. Que viene otra vez a ejercitarnos. Esta vez lo que queremos hacer es que nos ayudes pues un poquito a trabajar toda la zona abdominal que es tan importante para hombres y mujeres. Para todos. Para todos. La alimentación es sumamente importante, pero el ejercicio también es fundamental. Así que esto es nuestros ejercicios para la zona abdominal. Pues vamos a empezar con ejercicios para la zona abdominal, Gerardín. Como sabes, la parte central del cuerpo es bien importante. Sí. Porque como bien decías, pues ahí por un lado ahí se acumula la grasa desagradable que además de que se ve mal, pues tiene efectos a la salud nocivos. Pero también el tener, el estar delgado y el tener los abdómenes trabajados, fortalecidos, es bien importante porque es el centro del cuerpo. Es ahí lo que nos permite girar, agacharnos, levantarnos, caminar, acostarnos. Toda la parte central del cuerpo está compuesta por muchos músculos que tienen que estar fortalecidos. Unos son más importantes. Normalmente decimos el abdomen, pero realmente es una composición de varios músculos, los famosos cuadritos. Los de aquí de los lados. Los oblicuos. Exacto, se llaman oblicuos. Todos los de la espalda, rectores espinales. Sí, todo esto de aquí que me tienes que ayudar a bajar. Todo de la cintura. Entonces, bueno, son músculos que se pueden trabajar muy fácilmente, como decías, en la casa. No se necesita de un gran equipo. Sí hay aparatos muy novedosos, muy complicados, pero no son necesarios ni indispensables. Lo podemos hacer. No hay pretextos. No hay pretexto para nada. Lo que vamos a hacer, sobre todo estos se hacen en el piso. Ok. Hay otros que se hacen levantados, pero bueno, el día de hoy vamos a hacer varios en el piso. Ok. Que son para trabajar toda esta zona. ¿Tú has oído lo que son las planchas? Y no hablo de las planchas. Claro, claro, las planchas, sí. La plancha es una posición que hoy en día está muy de moda, porque se ha demostrado. Antes no se hacían. No se hacía y era como muy cansado y como que pensaban que no servía, pero no. Se ha comprobado que las planchas, que tienen muchas variantes también, te ayudan a fortalecer mucha parte del cuerpo, porque el mantenerte inmóvil te mantiene fuerte los músculos y el controlar, 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 exacto, tensos, te mantiene de esa manera, los fortalece y ayuda también a tu postura, que podamos estar todo el tiempo caminando de manera derecha. Entonces vamos a empezar con unas planchas. Perfecto. Vamos a empezar con la plancha básica. Se coloca la palma de las manos más o menos al ancho de tus hombros, apoyas bien, extiendes y aquí el objetivo es que el cuerpo, por eso se llama plancha, levanta las rodillas, exacto, baja un poco la cadera, si la cámara nos puede tomar. Bueno, se llama plancha porque el cuerpo está completamente alineado desde la cabeza a los pies, la cadera y glúteos igual. Mucha gente comete el error de subir la cadera. Mal. Por el contrario, bajarla. Mal. Ahí. Es una posición. Si se puede hacer frente al espejo, bueno, sería ideal. Si no, bueno, que alguien les ayude o vayan ustedes tomando la forma lineal lo más pronto que se pueda para que lo hagan bien. Y el objetivo es mantener mínimo, mínimo 40 segundos esta posición. Se dice que en menos de 40 necesitamos trabajar mucho nuestra condición física, nuestra fuerza y a partir de 40 segundos, bueno, podemos ir aumentando 50, un minuto, minuto 20. Puede parecer aburrido, pero bueno, a lo mejor pueden poner ahí una mosiquita. Oye, ahí hay que obviamente mantener apretados los abdominales cañones. Exacto, todo apretado. Y las pompas y las piernas y todo, ¿cierto? Así es. Aquí podemos hacer de una vez una variante. Una variante puede ser levantar una pierna, exacto. Igual siempre con la cadera en la misma cita. Siempre, alinear el cuerpo, brazos extendidos. Levantamos la otra pierna. Igual, ahí nos mantenemos. Esto es recomendable hacerlo unas 4 veces, los 40 segundos mínimos que les decía, unas 4 veces. ¿Cómo descansamos esta posición? Bajo las rodillas. Extiendo hacia atrás, jalo hacia atrás. Después, vamos a hacer una variante. Esta misma plancha, podemos extender el brazo, dejarlo arriba y regresa. Y cambiamos. Y regresa. Y cambiamos. Y regresa. Hacer esta rotación nos permite justamente a los oblicuos y a todos los músculos de la cintura y del abdomen, nos permite darles movimiento, fortalecerlos y darles elasticidad. Una siguiente plancha es con antebrazos. Recargo los antebrazos, los codos y lo mismo, despego. Y este tiene infinidad de variantes. Ahí estoy bien en la posición, César, porque yo soy... La cadera, ahí está. Ahí está. Ahí está. Cosa de él se acostumbrando. La cadera a la altura. Imagínate que desde tu cabeza hacia tus pies, es una sola línea, como si fuera una tabla. Y que tiene que permanecerse así, totalmente línea. Ok. Variantes. Una es quedarse así. 40 segundos. 40 segundos. Ok. Otra es, pongo mano, mano, antebrazo, antebrazo. Mano, mano, antebrazo, antebrazo. Mano, mano, antebrazo, antebrazo. Bien. Regresamos. Otra variante. Es extiendo. Déjame variarlo en el child post. Vamos con otra plancha. Esta se llama plancha lateral. Nos ponemos de lado. Recargamos el antebrazo y despegamos la cadera. Y lo mismo. El cuerpo completamente alineado. Desde acá hasta acá, una sola línea. Ahí estoy bien. Ahí lo mantienes. Ok. Las variantes. Extiendo brazo y pierna. Ahí está. ¿Y lo dejo ahí? Y ahí lo dejas. Igual 30, 40 segundos. Obviamente el cuerpo se empieza a soltar. Está cañón. Sí, está cañón. ¿Sabes dónde me duele aquí? ¿Normal? Es normal. Es normal. Venga, otra vez. Otra vez, va. Empiezo aquí. Lista. Comprime mi abdomen y arriba. Y ahí me mantengo. Mantengo equilibrio. ¿Esto cómo lo puedo aumentar el grado de complejidad? Poniéndole aquí a lo mejor una mancuerna o también hay unas polainas que son aquí unos costalitos con ventro. Ah, esos están buenísimos. Que también te permite. Y eso también trabajamos justamente estos músculos. Entonces, que son los adductores de la pierna. Y esto se ve súper bien cuando está bien trabajado también. Y pueden hacer el otro lado. El otro lado. Te cambias para allá y ahora haces el antebrazo contrario. Y aquí vamos a una variante. Digamos que esta es la 1. Ajá. No, y esta ya es un poquito más. Ahí estoy bien en posición. Ahí estás. Espera, me estoy bien. El antebrazo es un poquito más perpendicular. Exacto. Que no se borra tanto. Ajá. Más perpendicular. Ahí está. Y arriba. Te voy a soltar. Ahí te mantienes. Ajá. Listo. Si puedes subir más esta pierna, más, más. Vean la cara. Sí se puede, Geraldina. Todo lo que da. Bien. No sé si se dieron cuenta todo lo que trabaja aquí. Esto se fortalece. También los adductores. Con el brazo estamos fortaleciendo el hombro. Y eso sería a nivel de planchas. Ajá. ¿Cuántas veces repites las planchas? Cuatro veces. Decíamos que hacer unos mínimo 40 segundos. Ajá. Cuatro veces. Tanto la de con los brazos extendidos, si le quieren de repente agregar las variantes que dijimos, como lo de los antebrazos y las laterales. Esto podría ser para un día, para no ser siempre el mismo. Ajá. Pura plancha. Pura plancha un día. Ok. El día dos, o el día que vuelvan a trabajar abdomen, vamos a hacer las siguientes. Una son las abdominales tradicionales. Ok. Los crunch. Las típicas, que es rodillas flexionadas, los talones bien pegados al piso. Mucha gente utiliza las manos aquí, no todo el mundo puede. Y es bajar, aquí inhalo, es importante la respiración, inhalo y exhalo al subir. Ok. Esta es una abdominal completa. ¿Por qué? Porque subí y bajé completa. Hice todo el rango de movimiento. Ajá. Esto se hace despacio, como muy concentrado. Inhalo al bajar, extiendo, bajo la cabeza. Siempre, siempre apretando, ¿no? Siempre apretando. No lo hagan ni con los hombros, ni con el cuello. Ni con el cuello. Ni con el cuello. Ni con el cuello minales. Exacto. Todo es aquí, ¿ok? Tal vez hay personas que no pueden o que tienen algún problema en zona lumbar que llega a ocurrir, que no pueden hacer todo este rango de movimiento. Ahí lo que se hace es hacer a la mitad. Estás aquí y nada más levantas esto. Ok. Pero eso es solamente para quien tiene problemas con la lumbar o que le cuesta trabajo por alguna predisposición médica, por así decirlo. Pero si podemos, venga, hay que echarle ganitas de hacerla toda, ¿no? Completas. ¿Cuántas variantes? Ahí las que uno aguante. Ahí la verdad mínimo 25. 25 repeticiones, 4 series. 4 series. O sea, 100. 100. Para empezar. Para empezar, mínimo. ¿Qué variantes podemos hacerle a esta? Una es ponerle peso. Ok. Por ejemplo, tomamos unas mancuernitas y en vez de tener las manos aquí, pongo las manos aquí. Vamos a imaginar que tenemos aquí las mancuernas. Aquí con los brazos extendidos y subo. Eso ya está permitiendo que haya una resistencia a que yo suba y le va a estar agregando peso. Mira, hazlo. Y es como si aquí yo te estuviera deteniendo. Claro, luego, luego se siente, ¿no? No está tan fácil. Claro, ahí tienes que apretar más el abdomen para poder subir. Esa es una variante con mancuernas. Otra es con rotación de cintura, que es a un lado, bajo al centro y subo al otro. Claro, ¿para esto? Para los justos, para los oblicuos. Entonces, al subir trabajamos el recto abdominal y al girar son los oblicuos. Ok. Igual, haces 25, 26 para que sea el número par, que sea el mismo número o número de flexiones cada lado. Haces unas 26, cuatro veces. Ok. Más las que ya hicimos. Puedes irlas alternando. Alternando. O sea, puedes hacer uno completo, luego 25, luego 25 de la otra. Así es. Y alternando los ejercicios. A ver, dime una cosa. O sea, dicen que es importante hacer cada grupo de músculos diferentes días. ¿Es bueno hacer abdominales y abdomen todos los días? Yo creo que concretamente el abdomen sí, pero no demasiado intensivo. Por ejemplo, esta rutina que estoy haciendo es para hacerla un día sí, un día no. Ok. Pero si quiero yo hacerlo diario, a lo mejor hago la mitad o hago nada más una serie de cada uno de los ejercicios de los que hemos hablado. Yo y seguramente muchas y muchos de los que nos están viendo, o sea, no tenemos desafortunadamente a lo mejor la cultura de realmente ejercitarnos todos los días y ir al gimnasio. Pero si encuentras algo que te divierte y que no te aburre y que puedes hacerlo, a lo mejor por falta de tiempo o por falta de espacio, que puedes hacerlo en cualquier lugar o salirte y hacerlo o en tu azotea al aire libre o en un jardín. Lo puedes hacer, realmente no hay pretexto. Claro, no hay pretexto. Pongan música, si les gusta la música, ya sea con audífonos o con algún teléfono o algo cerca, o la música se vuelve muy ameno, te ayuda inclusive a tomar un ring o un ring. También hacer ejercicio en pareja, ¿no? O hacer ejercicio con tus amigas o amigos o con tus hijos. La verdad es que como los niños también toman el ejemplo de sus papás. Ay, qué maravilla. Bueno, sigamos, aquí ya estamos en la plática. Vamos a ver al día 3. Día 1, repitiendo. Día 1, las planchas con sus variantes, mínimo 40 segundos, 4 veces cada tipo. Día 2, las que acabamos de hacer. Crunch. Abdominales, exacto, abdominales tradicionales, ya sea con todo el rango completo o a la mitad. Y con peso. Y con peso o con giros. Ajá. Igual, 25 mínimo, 4 veces, 4 series. Y un tercer día puede ser con levantamiento. Se dice que este tipo de ejercicios es para la parte de abdomen bajo. Para lo más difícil, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que cuando fuiste mamá, pues lo que más difícil es regresar a su lugar, obviamente, es el abdomen y, claro, el abdomen bajo, ¿no? Sí. Porque además, pues obviamente depende si tuviste una cesárea o si tuviste parto natural, es mucho más difícil recuperarte, pero definitivamente todo lo que se acumula en la parte baja del abdomen bajo para las mujeres es mucho más difícil. Y con la edad sí se empieza a debilitar esta zona. O sea, se va, como dicen, no es literal, pero se va cayendo esta parte, la parte de abdomen y se va colgando un poquito. Ajá. Todo lo que es la vejiga y todo esto. Exacto, todo eso. Entonces, ¿qué mejor que fortalecer de una vez toda esta zona muscular para que esto nos detenga todas nuestras vísceras y esté siempre fortalecido y fuerte? Entiendo que hay personas que tienen, como ya decíamos, la espalda a lo mejor con algún dolor, algún daño. Entonces, hay que irse con mucho cuidado. Vamos a empezar muy despacio. Es poner las manos aquí atrás y vamos a ir de lo más básico. Voy a empezar uno y uno. Primero, el básico es recargando el talón en el piso. Este es como el ejercicio básico para abdomen bajo. Este es el juego del calentamiento. Exacto. Después, el siguiente escalón es ya no tocar el piso. Ajá. Es seguir uno y uno, pero ya sin tocar el piso. Ok. Veme siguiendo. Voy. Déjame pongo mi gorra. Llega tú, vela. Ah. Aus. Ya. Ok. Ya sin tocar el piso. Ah, sin tocar el piso. Uno y otro. Uno y otro. Uno. Después, las dos. Siguiente paso. Las dos. ¿Viste cómo va aumentando el grado de dificultad? Y aquí es donde ustedes tienen que ir considerando qué tanto mi espalda lo aguanta. Por lo general, no hay ningún problema, sobre todo si lo hacen en una superficie acolchonada. Claro. Porque ahorita no es para ustedes para saberlo, pero yo sí se los voy a contar. O sea, el huesito del coccis, claro que duele. Exacto. Sí duele. Entonces, o ponte algo cojinado o puedes inclusive... Ah, mira. Esa es una buena opción. Para que esté más acolchonada. Porque seguramente no será la única que sufre de ese malo. Una almohadita. Entonces, ándale. Un colchoncito. Sí, porque es justo... O sea, el huesito este del coccis. Coccis. Vale. Ok. Aquí nos quedamos. Ayuda, ¿eh? Sí. Fíjense cómo es bajo un poquito los codos y subo. Bajo y subo. Ahora, el siguiente nivel. Los... Obviamente aquí. Las manos aquí, exacto. Un poquito hacia atrás, no muy adelante, ni tampoco demasiado atrás. Más o menos a la altura de glúteos, aquí atrás. Ok. El siguiente nivel es sin flexionar las rodillas. Aquí casi me acuesto y subo rodillas. Abajo y subo. Piernas extendidas, arriba. Este es para los oblicuos, ¿no? Exacto. Y los de arriba. Se siente luego, luego. Sí, sí. Ok, vamos ahora a concentrarlo en oblicuos. Es me recargo en un glúteo, en mi caso glúteo derecho. Recargo mi antebrazo aquí. Y subo. No es... Fíjate que no es completamente de lado. Sí, porque te lastimas la cadera. Se encaja aquí la cabeza. O sea, como que cuando los que tengan pompa, donde esté lo más carnudito, ahí. Exacto. Ahí, y arriba. Abajo y arriba. Eso. Igual, ¿cómo puedes hacer más intensivo este ejercicio? Puedes poner unas polainas. Ajá. Ya sea a las dos piernas o a una sola. Por eso ya le estás cargando un poquito más. Ahí estoy bien, en la posición y todo. Ahí está bien. Aquí, ¿cómo esto? Oblicuo. Oblicuo, miren. Ahí está. Esas rayitas son los músculos. Ahí está. Y luego, hacia el otro lado. El otro lado. Ahí está. ¿Cuánta repetición? Igual. Igual, unas 25. 25. Estamos hablando de 25 repeticiones por cada ejercicio. Por cada ejercicio. ¿Cuántas series? Cuatro veces. Cuatro series. Bien, y la última parte es acostados. Bien, brazos extendidos. Y aquí subo y bajo piernas. Subo y bajo piernas. Vamos. También pueden traer los brazos acá si necesitan. Igual. Y les lastima el huesito. Ajá. Levanta. Y hacemos lo mismo. Flexionamos ahí. Baja o sea zona lumbar. Ahí el requisito es que la persona que lo está haciendo no tenga, ese sí es un requisito, no tenga ningún dolor, ningún problema en zona lumbar. Porque sí hay una cierta contracción en esa zona. Y sí la gente se puede lastimar. El nivel tres es levanto las piernas y también levanto los brazos y meto arriba y abajo. Arriba y abajo. Eso. Este me cuesta a mí más trabajo. A todos. Sí, ¿verdad? A todos. Por eso dije que es el nivel tres. Es el nivel tres. Es cuando ya dominaste los otros con el tiempo. Ajá. Porque sabes que también es coordinación, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y respiración. Y respiración. Y resciende. Inhala y exhala al subir. Exhala y que se... Eso. Abajo. Tengo que subir más, ¿cierto? Sí, un poquito más. Ahí está. Vamos. Ahí está. A mí no me sale. ¿Por qué, señor? No te dan mi ejemplo porque a mí no me sale. Tomen el de César. Pero bueno, sí, es que es la constancia. Como yo siempre le digo a mis hijas, practice makes perfect. Exactamente. O sea, finalmente la práctica es como vas agarrando el ritmo y la posición. Práctica y adaptación. Si al principio no te sale, tu cuerpo a largo plazo se acaba adaptando y lo puedes hacer sin ningún problema. Acuérdense que todo es depende de cada uno de nosotros. O sea, César es un experto fitness y finalmente está, pues, baja, o sea, digamos que al nivel en el que yo hago ejercicio también. Pero cada uno tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, ¿cierto? Totalmente. O sea, no hay que lastimarse por querer hacer lo que hace la amiga o lo que hace el vecino. Cada quien. O lo que hace el entrenador. Finalmente es cada uno ir yendo más allá de sus propios límites, pero con seguridad y finalmente, como dices, el cuerpo se va adaptando y el cuerpo va aprendiendo. Así es. Y entonces ya dominas su movimiento y entonces ya vas al siguiente y cada vez va siendo mejor. Y claro, conforme te van saliendo los ejercicios y vas viendo resultados, pues, claro que uno se motiva. Danos ahora sí como un resumen de esta rutina de abdomen. Bien, el resumen es, trabajamos tres rutinas para tres diferentes días con una intensidad, es una duración más o menos de unos 20 a 25 minutos. Ok. Que lo pueden hacer, como decíamos, alternadamente, un día sí, un día no, o dos veces por semana, etc. El día uno para mi abdomen es, hicimos planchas, planchas, ¿se acuerdan? Lo hicimos con brazos extendidos, con las diferentes variantes, extendiendo los brazos, pueden hacerlo hacia los lados. El cuerpo alineado es importante, ¿se acuerdan que lo hicimos con pierna? Exacto. Cada. 40 segundos y después la posición de descanso. Después hicimos con antebrazos, ¿ok? Hicimos esto, mano, mano, antebrazo, antebrazo. Y también en este mismo podemos hacer los giros que hicimos con los brazos extendidos. Eso para el core es buenísimo, la verdad. Buenísimo. Y también para los, o sea, sin querer estás también ayudando los brazos y la pompa, todo. Realmente tienes todo duro. Así es. Duro, duro, duro. Ok. Después, el día dos, hicimos abdominales básicas, tradicionales, ¿te acuerdas? El crunch, ¿no? El crunch, que hicimos de lo más básico, que puede ser también a la mitad o completo. Ok. Ok. Siempre trabajando esta zona. Después dijimos que con algún peso. Ya sea, ya sea las, unas mancuernitas. Unas mancuernas o una barra. Ya vienen por nosotros. Ok. Después dijimos que puede ser con giros. Ajá. Esos son buenísimos. Para trabajar oblicuos. Quedamos entonces que son cuatro series de 25 repeticiones en nuestro día dos. Ok. Y luego nos fuimos al día tres, que era para, dijimos, la parte baja del abdomen. Ajá. Y fuimos subiendo la intensidad. Sí. Empezamos con ejercicios muy básicos, que era acercar la rodilla. Después despegamos los talones del piso. Y dejamos... Esto podría ser lo que es, como bicicleta. Bicicleta. Sí, ¿no? O sea, un poquito más. O sea, un poquito más. Podría ser así. Bueno, pero es... A mí me gusta como marcarlo para que se entienda que es extiendo. No, no, pero una variante podría ser esa. Ok. Después con las dos al mismo tiempo. Es muy bueno. Después piernas extendidas hacia arriba, ¿te acuerdas? Bajando un poquito más los codos para tener más balance. Después aquí, que inclusive dijimos que podríamos poner... Las manos pueden ser, ¿verdad? Para que no te las tienes. Tienes las mismas manos aquí, para lo del huesito. Si no tienes algo que poner, pueden ser tus manos aquí, recargas la cabeza y subes. Este levantamiento de piernas sería como el básico. Lo más extendidas que se puedan. Después dijimos que despegas espalda baja y subes los pies siempre y cuando no haya ningún dolor, ningún problema en la zona lumbar, espalda baja. Después ahora sí, saca los brazos y subes. Entonces, puedes ser nada más tocando o también levantándote más, despegando la espalda baja. Gracias. Esta es otra rutina para abdomen. Gracias por habernos acompañado, César. Gracias, Leland. Gracias por tu cariño, por todo, ¿no? Por la paciencia. Y bueno, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Por favor, déjenos sus comentarios, déjenos saber qué más quieren ver, qué más quieren que César nos enseñe. Les voy a dejar, obviamente, todas sus redes sociales aquí para que lo sigan, por favor. Y si les gustó el video, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en la siguiente. Los quiero mucho. Bye. Gracias. Bye. 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 Bye.